si pueden esto es una alternativa para los que quieren dejar el tabaco que quieren poco a poco irse despegando de la nicotina y no pueden por ansiedad e igual les voy a dejar aquí un mensaje que me mandó que mandó un cliente que dijo que él lo dejó de repente y pues se la pasó muy mal entonces los puedes ir dejando poco a poco con estas opciones es así como los chicles de nicotina que hay parches etcétera pues esta es otra alternativa que puedes optar ahora estos cigarros los hicimos principalmente para actores porque precisamente eso como no son adictivos pues no se vuelven dependientes al cigarro y lo pueden dejar cuando terminen el rodaje o la puesta en escena entonces amigos no se confundan jamás hemos dicho que son saludables pero lo pueden utilizar como una alternativa para el tabaco o si son actores para sus puestas en escenas y ya eso es todo amigos espero que si les gustan si les interesan aún así aquí está el instagram se los voy a dejar aquí abajo página oficial todas las redes sociales pueden seguirnos en la página subimos contenido de cine muy padre y por los cigarros igual son muy bonitos muy elegantes y de verdad no tienen la idea de cómo huelen 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 riquísimo a menta y a manzanilla de verdad se los recomiendo si quieren aunque sea para olerlos espero sus preguntas igual si tienen más con gusto les responderemos a todos y a cada uno aunque nos tardemos un poquito pero